la negación, ponemos a P, Dino va al cine, ponemos la negación de P, que se puede escribir así o se puede escribir así, cualquiera de las dos formas es válida, y al ponerlo esto digo Dino no va al cine, ahí está, Dino no va, no va al cine, listo, profesor, en los circuitos eléctricos, profesor, aquí diríamos nosotros lo siguiente, tengo un foco y tengo un interruptor, donde prendo y apago, aquí está la conexión de los doscientos veinte voltios, los polos, y ahora, paso aquí, paso aquí, ah, pero la instalación, no te olvides, del micrón internamente, si no, no va a prender, listo, conecto ahí, y el otro conecto aquí, esto es la negación, esto es P, si prendo, lo apago, y si lo apago, lo prendo, o sea, esto, si machuco para un lado, para otro lado, prendí y apaga, esa es la negación, en los circuitos eléctricos. En un circuito, así convencional, cómo se pone como plano, de este modo, P, y ahí está, negación, su dibujo. Ahora, en el mundo, de P, negación, P, esto es verdadero, o falso, nada más, si es verdad, lo niego, es falso, y si es falso, verdad, nada más, en el mundo conjuntista, profesor, tengo el conjunto P, profesor, la negación de P, es el llamado, complemento de P, es decir, cuando yo tenga, al conjunto, universal, P complemento, es U menos P, ahí está, esto es, la Academia Dinos, clase, personalizada. ¡Gracias!